Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Theft of the Dagrosian Nivel de autor creado por Nicolas Lepi Y estamos en el inicio del octavo nivel que no sé cómo se llama ahora mismo Porque TRL.net está caída y no puedo mirarlo Pero bueno, en francés se llama The Path de Stan Akata Ok, ya os lo pondré en el título, cómo se llama el nivel, ¿vale? Ahora mismo no puedo saberlo Así que nada, seguimos con un nivel de autor repleto de acción por todos los lados Además, ha salido un nivel nuevo Ha salido un nivel nuevo de autor, ¿no? En TRL.net y tal Solo que claro, como la página está caída y no puedo bajarlo el nivel, así que no puedo hacerlo A ver si le di a grabar, creo que sí, ¿no? Sí, vale Un nivel de Mystery King No me acuerdo de qué otros niveles creó ese autor Pero bueno, ahí tendremos oportunidad de ver otro nivel de Tomb Raider 4 En el canal, por fin, después de cierto tiempo sin traer nada de Tomb Raider 4 Pero ya digo que de momento no puedo hacer el nivel Porque TRL.net está caída Hasta hay video guía ya de DoggedMad Dog Así que, oye, muchas gracias por hacer la video guía No creo que vea este video, pero bueno Thank you so much Me cago en la puta, no creo que me dé Un tipo este en solitario Ni de puta broma Así que nada, cuando... De Ruins of, no sé qué Se llama el nivel, por cierto De Ruins of algo Pero no me acuerdo de qué Así que nada Cuando esté disponible, pues Ya lo iremos haciendo Y va a ser un nivel difícil, ¿eh? Por lo visto Va a ser un nivel duro de cojones Como que a Dogged le llevo casi 3 horas en directo, parece Luego tiene el video en YouTube en 27 minutos Obviamente eso es ya haciéndolo todo bien O sea que el nivel, en términos prácticos No es que sea demasiado largo Pero es dificilísimo por lo que se ve Hostia, hay secretos y todo en este nivel Ajá Ah, no suena ni lo de los secretos, vale O sea, no hay ambientación ni para eso Ok Ah, en este nivel Sí que me dio tiempo ayer, ¿no? Porque la página de TRL.net se ha caído hoy Ayer estaba bien Me dio tiempo de leer análisis de TRL.net En donde se decía Que en este nivel, en el octavo Coño Vale, vale Me ha metido en suelo de disparo La cosa es que en este nivel va a llegar un momento En donde me voy a ver obligado A curarme muy probablemente Porque me van a atacar unas barracudas bajo el agua Y no voy a poder hacer nada por esquivarlas Así de duro va a ser el asunto en este nivel Sí, va a llegar un momento en donde va a haber una sección subacuática Con hombre rana Yo no sé por qué cojones Se les llama hombre rana Los buzos de toda la vida Vaya Los buzos que disparan arpones Bueno No sé por qué se les llama hombre rana No sé Las ranas ni siquiera pueden bucear en la vida real Y las ranas solo saltan en la vida real En fin, no sé No sé por qué se les llama hombre rana En fin El caso es que van a haber buzos de esos Hombre rana Como se les quiera llamar Y van a haber barracudas Y muy probablemente va a haber Que curarse De forma obligatoria Que no hay problema Porque tengo un montonazo de botiquines Pero hostia Da cierta rabia Que nos obliguen a curarnos Por algo así Da rabia Uy No me ha dado ¿Por qué parecía que estaba caminando la patacoja este tío? What the fuck Le falta una pierna Ajá Lo han herido en acto de guerra O vaya sitio para morir Coño ¿Cuántos arpones tengo? Tengo entendido que es imposible tener más de 24 Cuando se llega a la zona donde las barracudas y demás No sé hasta qué punto será así en mi caso Pero vamos, en principio Si lo voy cogiendo todo deberían de ser 24 al poni Si no más Ah, vale Ajá Bien Venga Bien, no me ha dado Ahí, ahí Intentemos que nos den lo menos posible Para cuando llegue ese momento de las barracudas Que ahí vamos a sufrir Hostia, no sé dónde era lo de la llave A ver, bueno, ahora Bastará con investigar bastante Pero no me acuerdo muy bien Ajá, aquí Menos mal Que en este nivel de autor No Ah, no sé aquí Me queda un montón de tiempo para Acabar este nivel de autor Porque Claro, como está caída la página TRL.net Pues no puedo bajar más niveles De Tomb Raider 2 ahora mismo Y de TRL.h1 No los puedo bajar No los puedo jugar Si los bajo de ahí ¿What? Ah, vale Hay que quedarse un rato En la cerradura Porque si no la puerta no se abre Es un pequeño bug Que tiene el nivel Pero bueno, ya está El que me llamó la atención Fue en el nivel No sé En The Lanes of the Nies Puede ser Qué mal No quería hacerlo así No quería hacer Es que no quería hacer El salto lateral Quería hacerlo hacia atrás Coño Ay, Dios Uy, qué justito Muy justito Eso sí Ajá No me ha dado bien Aquí hay botón Supongo Sí Vale Vale, este no ha solto nada Ah, vale La puerta se ha abierto Por el otro lado Qué cosa más curiosa Uy ¿What? Pues la puerta esta se abre De forma No sé Ah, no Pero esta puerta no es La que se ha abierto Entonces O sí Y se ha abierto mal Espérate No es esta No puede ser esta Habrá sido una tomar por culo Vale, puede haber sido esta No Esta Yo creo que ha sido esta Sí Así mismo Es que si no Tardamos medio año Tío Pero coge las cosas Lara, venga Coge Ajá 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 Aquí no hay nada más Que no haya aparecido nadie Nadie es muy raro, ¿eh? ¿Qué iba a hacer yo, tío? A ver Que a lo mejor se ha abierto la puerta que estaba aquí Sí, ahora sí, vale Cómo les encanta a los enemigos darme sin ángulo Cómo les encanta darme sin ángulo, tío Ajá Y pensar que uno de los siguientes niveles que me tocan es por lo visto incluso peor que este Uno llamado Fake Dagger Y os explico por qué es peor Pueden haber callejones sin salida si no hemos cogido determinados objetos Cuando toca Eh... Hay trampas que nos pueden dejar sin salida también Esto hay que hacerlo con armas potentes Hay demasiados enemigos armados En este nivel al menos habrá que dar muchas vueltas y todo lo que tú quieras Pero creo que no hay que dejar ni sin salida de estos Coño El de porra no me tiene que dar El de porra no me tiene que dar En ningún caso El de porra no Venga El de porra nunca, tío Aña Que he dicho que tú no me vas a dar Tipo de porra Ajá No te canses de intentar O sea Cánse de intentar Lo mejor dicho Porque es que no lo vas a lograr Ajá Si me das cargo la partida y ya está Toma por culo, hombre Ajá No me seas ansias A ver Y encima va a contar como que he gastado cuatro balas Nada más Bien Si es que nos están dando un puto huevo de munición de escopeta De todo en general Pero de escopeta también Ajá Es que es eso Tres tipos armados a la vez Y uno con porra además Uff Ajá No voy a estar aquí intentando hacerlo perfecto con las pistolas No Ya que me dan tantos recursos Pues vamos a aprovecharlos En el nivel de fake dagger Tío Creo que nos van quitando el inventario A ciertos niveles De acuerdo Es una putada que te cagas En este nivel me he informado de que eso solo ocurre en el nivel final En el 19 No, en el 18 Perdón En el nivel 18 nos quitan todo Y solamente podemos conseguir la escopeta Lo cual va a causar que tengamos que gastar las balas con muchísimo cuidado Para no tener que usar trucos Y en el nivel de fake dagger también va a ocurrir así Que la escopeta va a ser la única arma disponible para el enfrentamiento final Contra un montón de tipos de estos De lanzas y demás Las estatuas que aparecen en los niveles finales El Tomb Raider 2 Vaya, ese tipo de enemigos Por eso intento usar las pistolas siempre que pueda Pero bueno Porque luego hay niveles troll En los que nos arrebatan las cosas que hemos ido obteniendo Y tal Y es como si empezáramos de cero No es el caso de este nivel de autor Pero en posteriores pues Parece que si lo va a ser Y aquí esto está mal O sea, la puerta esta se debería de abrir hacia afuera No hacia adentro Como pasa aquí Pero bueno, vale Es decir Yo ahora tengo que sortear la puerta por arriba, ¿no? A ver Es esta la puerta que hemos abierto ¿Correcto? Así que tengo que sortearla por arriba como sea Ya está No veo Vale, nada, nada, nada Esto es una troleada, tío Que la puerta se abra así Ese disparo te lo comes Ese disparo te lo comes, punto O sea, no hay opción de no comérselo Te lo comes Por culpa de que hay que pasar por la puerta así Bueno, cuando lleguemos a la zona subacuática Con mucho tardar Hay que usar ese botiquín El primero del nivel de autor En mi caso Coge eso ya Pero vamos Que vamos increíblemente sobrados de botiquines Es que en ningún nivel de autor hasta el momento De los que he grabado de Tomb Raider 2 Hemos tenido tantos botiquines acumulados Como en este En ninguno Así que No Tengo que estar contento No, eh No Las seporras no me pueden dar Y más se parecen de uno en uno Solamente Como ha ocurrido aquí ¿Y cuándo la sección se va acuática? ¿Es en el final del nivel o algo? No ha llegado todavía esa parte Si es que Los niveles parecen más cortos Solo que en realidad son Por tantísimos enemigos Se va a atraque Y que hay que dar todo el tiempo, tío Uy A ver cuántos arpones tengo Así por los loles 24 Debería de estar al caer La sección subacuática Debería Sí, vale, es ahora Por fin Sí, aquí están Los hombres rana Ok Dios Vale, sabía que había hombres rana Pero esto qué es No voy a matar a nadie Así que voy a intentar contabilizarlos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, tío Cinco Pues nada A curarse todo el tiempo Porque yo no pienso matar a nadie Bajo el agua Joder Voy a tener que salir a respirar Por cierto Sois cinco, ¿no? A ver Sí Es que no puedo Bueno, espérate Es que lo he hecho yo mal Ahí también No tendría que haber salido a respirar así Ah, sí Para salir a respirar De todo Y que no me den tanto Joder Y por esto sirve ahorrar botiquines, gente Por momentos como este Por cierto A la morena la podéis matar Así que ni lo intentéis Vale Este es el pasillo de las barracudas Pero es que no se ve nada Ni con bengala, macho O sea Seis Siete Enemigos nuevos ¿Qué dices, tío? Yo pensaba que era un pasillo En el que se podía ver, ¿sabes? Pero qué Pero qué mierda es esta, tío O sea Contaba con las barracudas Pero no con esta mierda No se ve ni con bengala, tío No hay diseño aquí de escenario No hay diseño en escenario Siete Siete enemigos Que no voy a matar, digo Ah, acaba así Vale Era final del nivel ahí Lol Pues mira Este no me ha durado tanto como otros Vale Vamos a contabilizar los enemigos Incluso los que no he matado Siete enemigos, ¿no? Han sido nuevos Vale Treinta y uno Siete Treinta y ocho enemigos Habían En este nivel no habían tantos Oye A ver Treinta y ocho enemigos En este nivel Aunque no los he matado a todos Pero bueno Me da igual Treinta y Ocho muertes No hemos llegado a los cuarenta enemigos A este nivel Que raro Vale Y ahora Nivel nueve sería Vale Un segundo Que miro a ver Vale, ya está Pues nada Pues nada, gente Lo dejamos aquí Bueno, voy a dejar abierta la carpeta de Datos Donde apunto ciertas cosas A vez en cuando Vale Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos Con el siguiente nivel Ah, vale Es algo como de Living Quarters El siguiente nivel Recrea ese nivel De un Tomrezer 2 original Adiós Adiós Adiós